¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y estoy con un invitado muy especial. Hola, ¿quién eres? Soy, 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 soy yo. Soy Vaxa. Ah, vale, vale, coño. El sempiterno. Digo, hostia, digo, a ver si no es él y me he equivocado, ¿sabes? Que invitas a alguien y luego no, una cita ciegas. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Drake o Sullivan? Yo soy Drake. Tú eres Drake. Me ha tocado Drake, a ti te ha tocado el viejales. Esta vez no eres calvo. Exacto. Bueno, pues esto es el cooperativo de Uncharted 3. Estamos haciendo como misiones, ¿no? De la historia, pero en cooperativo, básicamente. Está la historia en inglés, así que pasad de los subtítulos y de todo. Y vamos a intentar matar a todo el mundo. Vaxa, ¿por qué te dio para hacer esto conmigo? O sea, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Soledad, tío. Diversión. Necesito un poquito de amistad, ¿eh? Tienes quinto, coño, tío. Vivo en Alemania. Necesito un poquito de conversación. Exacto, ¿no? Y si para eso tienes que aguantarme a mí, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Ha sido la casualidad de que me he metido en una partida y estaba tú ahí, ¿sabes? Exacto. Bueno, aquí vamos a hacerlo a lo ninja o vamos a lo Chuck Norris. Venga. Tenemos silenciador, no hay silenciador, ¿no? No. Venga, los primeros a lo ninja. Venga, va tú el de la izquierda y el de la derecha. Venga, vamos. Dale. Venga. Vale, guay. Vale, venga. Ahora ya Chuck Norris, ¿eh? ¿Me parece? Ah, no, este también. No, no, ya. Vamos a intentar aguantar. Ninja, vale. Ahí, ya te han visto. ¿Ya me han visto? Sí. Bueno, vamos allá. Hay que decir que hemos hecho otras misiones de estas just for fun, ¿no? Para pasar el rato tú y yo. Y ahora, pues, vamos a intentar hacerlo en serio. Lo que pasa es que la gran desgracia de esto es que la gente va a ver mi punto de vista. Y no van a aprender a jugar ni nada, pero bueno. ¡Hostia! ¿Cómo va? ¡Te jodes, tío! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! Sí, qué cabrón. Que me como, que me como la granada. Bueno, ¿quién eres? Porque hay mucha gente que te conoce. Eres ya famosil. Pero hay mucha gente que no te conoce. ¿Me vas a hacer una entrevista ahora? No te voy a hacer ninguna. ¡Te estás limpiando por la pala, tío! ¡Que no! ¿Cómo eres? ¿Cómo que no? Lo tengo aquí delante. ¿Los has matado o no? Vale, ya está. Ya lo has matado. Sí, ya está, ya está. ¿Y quién soy? No, pero joder, rápido. Pues para que la gente sepa un poco... Yo soy un poquito de todo. Soy... Bueno, en internet sobre todo se me conoce por el tema de los doblajes. Pensaba que ibas a decir que soy un anista. O sea, antes de eso, en internet... O sea, ¿qué ibas a decir? Soy un anista. Pero eso no es famoso todavía, tío. Todavía. Bueno, tú haces doblajes. Tienes un canal VaxaTV que ya ha salido en el podcast y tal. Exactamente. Y lo haces de puta madre. Eres doblador amateur por eso. No te dedicas profesionalmente aún, ¿no? Bueno, ni tampoco tengo intención de hacerlo. Es una cosa que hago por diversión y tal. Y nada, tío. Yo qué sé. Es que suelo doblar las cosas que me gustan. No... De momento no me ha salido ningún trabajillo de eso. Bueno, excepto con Deep Figures. Que no sé si la gente lo conocerá. Deberían. ¿Deberían? Deberían, no. Pero son... Le he quitado la cabeza a este, ¿eh? Bueno, Deep Figures son unas animaciones en Flash. Que... ¡Hostia! Que son famosillas. Y a mí me han encargado de hacer la versión en español. Exacto. Y tú te dedicas a darle ahí... Bueno... Y ese de momento... ¡Este va para abajo! ¡Y mierda! ¡Vamos, dale! ¡Ahora! ¡Este va para abajo! ¡Madre! Vamos bien de momento. No es por nada, ¿eh? Parece esto bastante fácil, ¿no? No sé. Sí. Es sospechosamente fácil, ¿verdad? Sí. Sí, sí. La otra vez que jugamos era más difícil. Pero bueno... No pasa. Bueno, y además de esto... Hacer más cosas, ¿no? Aparte de vivir en Berlín. ¿Cómo te va? No, no quiero entrevistarte. Vamos a hablar... ¡Ojo! ¡Ojo! Que me han... Ya, lo veo, lo veo. ¿Cómo son las alemanas? Vamos a hablar de tías. Vamos a hablar de sexo. Pues esta serie va a ser rápido. Bueno, yo qué sé, tío. Tampoco... Es menos públicamente, bacho. Que este canal lo ve mi madre. ¿Tu madre es fan de Outconsumer? Bueno, si te digo que sí era... Joder, bueno, vale. Sí. ¿Tu me dices que sí? Vale. No, no. Yo... Yo digo porque esto va a ser largo. Porque estas partidas de Kopp son bastante largas. Entonces, pues un poco para dar conversación. ¿De qué quieres hablar? Estos son cuatro pipas, macho. Estos terminan seguidas. Las alemanas están bastante catables. O sea, el... Sí, ¿no? Por lo menos las de Berlín, tío... Están por encima de la media. Hay nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Comparable con el de Andalucía. ¡Uy! Mira. Oye, no, no. Escúchame. Y las catalanas también están... Un momento, que me han matado. Perdón. Vale, vale. Yo te voy a decir una cosa y me voy a... Es buena que las catalanas también están muy, pero que muy, pero que muy bien. Catalanas, hay catalanas, por ejemplo, mi mujer, que están de puta madre. No, no, pero eso es verdad. Es que voy a decir... Pero te iba a decir una cosa importante. Oye, un momento. ¿Tú mujer lo... ¿Ve tu canal? No, no. Por suerte no. No lo veo nunca. Sí, nunca. A veces la obligo a ver vídeos cortos. Y ya está. Bueno, hay un tío ahí... Me he quedado sin Franco. ¿Eh? Sin Franco. Ah, aquí hay otro. Vale. Pues te iba a decir las... O sea, como en Málaga... Ahora me dirás tú. No, mejor las de Sevilla. Pero como en Málaga... No hay tías... No, a ver. Las de Málaga están muy buenas, ¿sí o no? No, no. Sí, 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 sí. O sea, yo te he dicho las andaluzas. Ya, ya. Pero dentro de las andaluzas... Bueno, no sé, tío. Es una fijación que tengo yo. Pero conozco a tres o cuatro malagueñas, tío. Y... Uff. Ojo, que vienen por detrás. ¿No? Hay uno... ¿Por dónde nos pegan, tío? Venga, vamos para abajo. No, espera, espera. No te vayas. Vale, ya está. Yo lo he matado. Venga, va. Ya me he ido. Bueno, entonces las alemanas están, pero en plan un poco... O sea, fornidas, ¿no? No. No, es que ese es el estereotipo que tienen. Pero en realidad son gente... O sea, son... ¡Ey, me he ido, me he ido, me he ido. Vale, vale, ya se me había olvidado esta gente. Son chicas súper sanas, tío. Las alemanas. Súper sanas, que no son gordas de comer. Son gente que hace mucho deporte, que come muy sano. Son... Por lo menos es lo que te digo. Las berlinesas son así, macho. Qué bien. Es difícil ver a una que no esté sana. Pero son como las catalanas que para acostarte con una... Vamos, tienes que conocer a sus padres, a su abuela. Caerle bien al perro. ¿Sabes lo que te digo, no? Así es en Cataluña, macho. Así es en... Bueno, exagerando un poco, ¿no? Pero también hay alguna más... ¿Un poco? Hay alguna más sueltilla, ¿no? Pero vamos, que en general cuesta. Bueno, cuidado que hay unos titanes aquí, Baxa, que te me despistas hablando de tetas. Si eres tú el que está hablando de tetas, macho. A ver, a ver, un momento. ¿Qué pone a hacer al otro lado del mapa, tío? Pues ponértelo difícil. A ver, ¿dónde está este? A ver. A ver. Es que hay unos que son como titanes, ¿no? Ahí estamos. Uno y... Madre mía. Venga. Bajo. ¡Sniper! ¿Sniper, eh? ¿Ahí? ¿Has escuchado? Coño, no muere. ¡Sniper! No muere, eh. He matado a un sniper. Voy a matar a este... Vale, vale. ¿Cómo estás, Baxa? Cúbreme, ¿qué quiere decir? Ah, vale, te veo. Coño, ¿los láser? Cómo mola echarte encima de uno y matarlo. Bueno, a ver. Vale. Tengo uno. Y el último lo tengo... El último lo estoy apuntando yo, pero no con mucho éxito. ¿Ya? No, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. ¿Dónde? Coño, pues me está apuntando a mí. Ya está, ya está muerto. Ah, vale. Bueno, ¿dónde estás, Baxa? Baxa TV, ¿dónde estás? Pues en primera posición, eh. ¡Ya está! Espera, que aquí hay uno. ¡Toma los huevos! ¡Toma la cara! Venga, va. ¡Mierda! A ver, ¿dónde estás? Ah, se me ha acabado la bala. No tengo nada. ¿No tienes nada? Pues será por armas que hay por aquí, tío. Ya estoy lleno de... De armas. ¡Hostia, una cal! No, 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 no. Ahí la he cagado. ¡No, no, no! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! Que me ha pillado un ninja. Me ha pillado un ninja tóxico. Sí, sí, que llevo más calentillo. Vale, ya está. Vale, ya está. ¡No haces nada, macho! Oye, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Cómo dices ahora? ¿Perdona? Vale, vale. Otra vez que... Bueno, un día que soñé que jugábamos a esto, me sacabas más puntos, eh. No es por nada. Bueno, ¿vienes o qué? Te tengo que esperar. No, no, voy, voy, voy para allá. Espera, que voy a cambiar de arma, porque esta es una mierda, no me gusta. No es que mal tampoco. Esto... ¡Uh! Ya sé que Baxan no aprueba este arma, pero me da igual. ¿Ya la has cogido otra vez? Ya la, sí. Sí, sí. Lo siento. Mira, mira cómo se arrastra. No puedes con eso. Son muchos. Bueno, venga. Oye, 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 oye. La próxima vez que pongas tu entrepierna en mi cara, pido perdió. Perdió, por lo menos. A ver, Lazarevich. Vamos a matar a Lazarevich. Ya, dale, dale. No se puede acortar esto. ¡Hostia, esto! ¡Ah, hostia, esto! Venga, va. Vale. Al foco seguramente no se puede disparar, evidentemente. Probablemente. ¡Hostia! ¡Ah, que me ha robado el arma! ¡Hostia, pues no tengo! ¡Mierda, mierda, mierda! Entonces no tienes nada ahora mismo. Nada, nada. Bueno, tengo la pistola, pero... O corriendo para abajo, macho. Sí, sí, vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Hostias! ¡Mierda, mierda! Ahora. ¡Qué nada, tío! Las teutonas están bien... Están bien teutonas. Están bien teutonas. Muy bien, tío. Pues yo he estado solo una vez en Alemania, vamos, de hecho. En Berlín. Y me encantó, me encantó la ciudad. Es un sitio como muy moderno, pero a la vez con mucha tradición, no sé. Sí, es un rollo... A mí me ha encantado el rollo que tiene Berlín, porque, no sé, es una ciudad muy humilde, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que se lleva es lo cutre. Es lo que se lleva es lo cutre, ¿sí? Sí, sí, o sea, tú te puedes montar un local enseguida con un mobiliario de la abuela, macho. Sí, yo lo que vi es que había como ciudades... Bueno, yo fui en el 96, pero había como edificios derruidos de cuando cayó... Bueno, o no sé de cuándo, de cuando cayó el muro de no sé cuándo. Y seguían ahí tal cual, o sea, derruido y tal. Y ahí montaban un local o montaban lo que les diera la gana. Sí, montan... ¡Toma! Montan cualquier cosa en cualquier lado. Bueno, con decirte, el otro día... Esto no sé si te lo he contado. Creo que no, supongo que no. Bueno, el otro día fui a una discoteca que, atención, montaron una discoteca en una piscina municipal. ¿Una discoteca en una piscina municipal? Exactamente, una piscina que antes era... Pero vacía, ¿no? Entonces era... ¡Hostia, hostia! ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Yo estoy aquí rompiendo huevos. Literalmente. Un momento. Ah, que están los chungos, tío. Sí, el de las tres granadas. Sí. Y me he quedado sin arma. ¡Me he quedado sin arma! ¡Hostia! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Vale. Bueno, el caso es que eso, una piscina municipal que habían cogido... Claro, ahora es invierno, ¿sabes? Entonces la piscina de poco se podía utilizar. Aunque fuese cubierta. Sí. ¡Habéis la granada! O sea, en la piscina vacía... Sí. Ahí habían montado una pista de baile. ¡Ah, qué bueno! Sí. Era guapísimo. Porque, bueno, es la primera pista de baile en la que he bailado inclinado, ¿sabes? Porque es que la piscina tenía una pendiente de unos 20 grados por ahí. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Que me pillan, que me pillan, que me pillan. Me voy aquí a... Hostia, nene, ya me han matado. ¿Puedes venir o qué? ¿O está un poco complicado el tema? Ah, que te han matado. Sí, 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 sí. Te había escuchado, pero no le había dicho caso. No, está bien, está bien. Es un diálogo. Cuidado, cuidado, que había uno. Dale, dale, dale. Vale. Vale, he matado. Hay uno arriba. Hay un ninja de estos del casco, que hay que quitarles el casco. Vale, le hemos quitado el casco. Cuidado con la granada. Vamos allá. Venga, Baxa. Que lo vamos a hacer sin perder ni una vida, chaval. Hostia, con las granadas. Qué pesado es. ¿Dónde estás? Arriba. Ah, estáis metido en el contenedor. Y además, una cosa que me gustó mucho de Berlín, que ya me contarás tú si sigue siendo igual, que la gente sale de marcha en bicicleta. Ah, sí, eso lo he hecho yo. Sí. Y están borrachos igual, por supuesto. Es toda una experiencia, tío. Eso de beberse, yo qué sé, seis Heffelweiser, o sea, cerveza. Cerveza, que son muy de aquí. Y volver a casa en bicicleta con el peón encima, macho. Es súper curioso. Y hay control antidote. No, de otra manera. Sí, ¿no? No me ha pillado ninguna todavía. Vamos, tampoco es que vuelva todos los días borrachos, coño. No, solo los viernes y sábados, ¿no? Solo. Bueno, vamos allá, va, que estamos bien, ¿eh? Yo creo que estamos bien. Cuidado que por aquí creo que venían ninjas así de lejos. Sí, así estos, sí, sí. ¡Hostias! Ahí arriba, ¿eh? Ahí es Snipe. ¡Hostias, cielos de mierda! Lo del RPG. No me he acordado. Corre, corre, corre. Cuidado, pero pírate, o sea, pírate. Vale. ¿Te han matado? Sí, sí, me han matado. ¿Tú no estás muerto? Eso por hablar. No, 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 no. Me voy a esconder por atrás, hostias. Joder, pues vaya potras, vienen dos ahí, ¿eh? ¿De qué te ríes? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? No, no. El del RPG se carga a los dos. Ah, vale, vale, no. Pues no lo había visto. ¡Holo! Oye, oye, oye. O sea. Dale, 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 dale. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Ah, que hay otro. ¿Lo puedo matar a hostias? No, a ninjas. Hostias, ninjas. Joder, macho, esta pantalla es difícil, ¿eh? ¿Puedes? ¿Estás bien o no? Teníamos una de otras tuyas Otra vez, sí, sí, corre pa'lante, corre pa'lante Me voy a cargar primero a los Hostia, hostia, hostia Necesitamos, hostia, me ha quedado muy sentido Hostia, hostia, hostia Necesitamos un sniper, colega ¡No! ¡Sálvame, sálvame rápido, sálvame rápido! Ya, ya, ya No nos pongamos juntos porque ¡Ah, mierda! Es verdad que es un... Coño, gracias No nos pongamos juntos porque nos funden ¡No! ¡Me han pillado, me han pillado! ¡Vengo, vengo, 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 vengo! ¡No, no! ¡No, venga, dispara de lejos! ¿Pero cómo voy a disparar de lejos si no lo veo? ¡Mierda, que tengo! ¡Es que tengo un sniper! ¡Un sniper! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Es que tenía un sniper, tío A ver, vamos a matar con el sniper Uno fuera Dos fuera, tres fuera ¡Uh! Esto ha sido a lo brí, ¿eh? Cuidado, ahí viene otro ninja ¡Hostia, me han pillado, me han pillado! Está en el otro cejado, a la izquierda ¡Hala! ¡Qué patadón! ¡De verdad, nada! ¿Cómo te sobras, no? ¡Pero vamos, tela! ¡Venga, uno! ¡No! ¿Cómo he podido fallar? ¡No! ¡Ahora! ¡Joder, este no muere, tío! ¡Vaya, vaya! Ahora, lo he matado Cuidado que viene un ninja por abajo, ¿eh? ¿Lo tienes? ¿Lo ves? No, no es un ninja, es un pesado ¡Ah, es un pesado! Bueno, yo no me he quedado sin arma ¡Pierro, yo también! Eh, necesito un arma Necesito un arma ¡Ah! ¡Vale, lanzar granada! ¡Encontro el lanzar granada! ¡Ah, guay, guay, guay! ¡Atento al patinazo! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Vengo, vengo! ¡Vengo, vengo! ¡No salió! ¡Cuidado que hay un tío ahí! ¡Te vas a encontrar uno de frente! ¡Corre, corre! ¡Pasa de él! ¡Pasa de él! ¡Pasa de él! ¡No, prefiero matarlo! Como ves siempre, pasando completamente de ti ¡Vale, te envío al tejado, te envío al tejado! ¡Sí! ¡Hostia, que viene directo! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Cómo mola cuando salvas a uno, eh! ¡Hostia, está rayando un poco, eh! Esta pantalla, también te lo digo ¡Sí! ¿Y dónde está el que queda? ¡Ah, aquí, aquí! ¡Hola! ¡No, hay más de uno, eh! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Se lo ha cargado el mismo a los...? ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Pero picado la leche! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Pues intentar matar... Nada Intentar matar a los dos de los escudos ¡Hostia! Ahora vamos a tener que empezar otra vez desde el principio ¡No! ¿En serio? ¡Claro! ¿Por qué te vas tan lejos? Sería un momento ideal para... Cambiar de episodio el vídeo, ¿no? Pues esto va a ir en varios vídeos Bueno, en fin ¡No! 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 ¡No!